En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Abba, háblanos por meto bendito el Oaxacodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda la abacadosh, omen, de omen. Siéntense por favor, amados a him. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celoro. Dr. Javier Palacio Celoro, Roe Pastor de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, México. Ahora le invitamos a visitar la página jacobswell.net y gozoypaz.mx. La primera es en inglés, la segunda en español. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes. Que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Bueno, estamos estudiando el tema de la confianza. En el tema de la confianza vimos, hace ocho días, que cuando uno se somete a Elohim, los enemigos se mantienen lejos. Entonces, repitan conmigo. Si yo me mantengo en Elohim, mis enemigos se mantienen lejos. Generalmente pensamos que un enemigo es alguien que quiere robarnos nuestro dinero. Pero no solamente es eso. Un enemigo puede ser la enfermedad. Un enemigo puede ser una crisis económica. Un enemigo puede ser que dejemos que entre el pecado a la casa por medio de uno de los miembros de la familia. Entonces, si nosotros nos mantenemos en Elohim, los enemigos se mantienen lejos. Ahora, pongan atención. El ser humano siempre responde a estímulos. Bueno, cuando nace un bebé, nosotros tenemos que revisar sus reflejos para ver si está bien el bebé cuando nace y para eso utilizamos o usamos ciertos estímulos. Por ejemplo, si aquí está el pie, se le hace hacia el pie. No voy a decir el nombre de los reflejos en medicina. Simplemente voy a decir que el bebecito tiene que jalar su pie. Porque ciertamente hay mucha sensibilidad en la planta Otro tipo de estímulo es, por ejemplo, poner una luz en los ojos. Bueno, entonces, el ser humano siempre responde a estímulos. Esos son los estímulos físicos. Pero hay estímulos espirituales. Por ejemplo, el alma responde si a un niño se le dice hijo, si tú te portas bien, te daré un dulce. El niño va a responder a ese estímulo entonces se va a portar bien con el fin de recibir ese dulce y comerlo, saborearlo. Ahora, lo mismo, o yo diría más, eso en lo espiritual, cuando el amacalos nos dice, si tú sigues mi Torah, tú tendrás bendición de todo tipo. Pero parece ser que a la gente se le olvida eso. No me estoy refiriendo a los Goyim. Ellos no conocen Torah. Me estoy refiriendo a los que están dentro del movimiento. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Es decir, que somos mesiánicos. Creemos en Yahweh. Guardamos la Torah. Estamos circuncidados en el pacto de Abraham. Y lógico que nosotros respondemos a estímulos tanto físicos como en el alma y yo diría espirituales. O sea, más hacia arriba. Ahora, voy a ir diciendo ciertos puntos y si ustedes quieren irlos anotando en la medida de lo posible, ahora tenemos libre albedrío. Eso ya lo ministré en las profundidades del alma y de la mente. Entonces, por la confianza que tenemos en Elohim, nuestro libre albedrío nos impulsa a servirle a Él. Repito, nosotros tenemos confianza en Elohim. nosotros tenemos libre albedrío y como somos apartados de Yahweh, ese libre albedrío lo utilizamos, es decir, nos impulsa para servir a Elohim. Entonces, se elige servir a Elohim con el corazón y con la mente. Son dos cosas muy importantes. Ya hemos dicho que el corazón no se refiere tanto a lo físico como tal, al órgano que bombea la sangre. No, nos estamos refiriendo en sí al alma, a el alma. Ahora, entonces, nosotros servimos con el corazón y la mente. Pero, ¿por qué servimos a Elohim? Porque estamos recibiendo instrucciones de Él y no podemos ser hipócritas. Lo amamos de corazón, pero también queremos salud, bienestar económico y seguridad para nuestra familia. Entonces, Él sabe nuestro pensamiento y no le podemos engañar. Entonces, vamos, no es un amor mezquino, un amor malo. Es decir, es como si dijéramos, te voy a amar, Yahweh, por lo que tú me vas a dar. No, le amamos por quien es Él y porque ya nos dio. o no te dio la semana pasada. Aleluya. Entonces, elige con el corazón y la mente. Recuerden que tenemos libre albedrío. Ahora, un punto segundo es que pasamos de la intención a la decisión. Entonces, tú tienes intención de guardar el Shabbat, pero no te has decidido. Tú tienes intención de guardar la santidad, pero no te has decidido. Tienes la intención de entrar al pacto de la circuncisión, prítmila, pero no te has decidido. Tú, Ahod, tienes la intención de cubrirte la cabeza, pero no te has decidido. bueno, mientras eso siga ocurriendo, no tendrás recompensa del Eterno. Anoten esto, Yahweh no premia la intención, sino la acción. Yahweh no premia la intención, sino la decisión que ya tomaste y por lo tanto actuaste. Y por lo tanto, ya te cubres tu cabeza, guardas el Shabbat, guardas las fiestas, entraste a todos los pactos, pero mientras sigas dudando, es que no tienes confianza en el Elohim. recuerden, recuerden, amados, Sahin, Hayod, aquí y allá, que el tema es la confianza en el Elohim. Entonces, una persona que viene y me dice en la oficina, yo tengo mucha confianza en el Elohim, pero sigo batallando con mi patrón hoy, bueno, ¿desde cuándo hubieras sido tu propio patrón? Entonces, no estás confiando en el Elohim, eres un mentiroso, bueno, es que he tenido la intención de poner mi propio negocio y trabajar fuera de Shabbat, lógico, pero el Eterno no te va a premiar por eso, porque tengas buenas intenciones. Ah, tuve la intención de ayudar a un hermano, pero no ayudé a ese hermano, ¿acaso el Eterno te premiará la intención? ¿O me premiará a mí la intención de querer ayudar a un hermano? ¿O me va a me premiar porque quiero ayudar a otro hermano? ¿Pero no hacerlo? Él va a premiar la decisión y la decisión es acción. Como número tres, por favor, amados Sahil, el esfuerzo que hacemos culmina con nuestros miembros exteriores y se realiza. Voy a repetir y voy a ministrar. el esfuerzo culmina con nuestros miembros exteriores, con las manos, con los pies y entonces así se realiza. Dije que ministraría. Lo voy a hacer, amados. Alguien tiene la intención de guardar el Shabbat, pero no se ha decidido, no ha actuado. El Eterno se mantiene en silencio y no bendice a esa persona. Pero de la intención pasó a la acción. Se decidió guardar el Shabbat y cómo lo va a culminar. Porque ese es el número tres. Se va a realizar con sus miembros exteriores, con sus manos, sus pies. Vendrá, caminará hasta la congregación, vendrá de una forma u otra. vamos a suponer que viene en bicicleta. Él hará el esfuerzo con sus manos y con sus pies, sus piernas. Entonces, el esfuerzo se culmina con las manos y con los pies. Ahí se realiza. Ahora, para eso el Eterno ve los pensamientos. Entonces, la confianza en el Elohim se verá hasta en nuestros miembros exteriores. Anoten eso, les va a servir. La confianza en el Elohim se verá, es decir, se notará hasta en nuestros miembros exteriores. El esfuerzo por venir a la Keguila en Shabbat en la mañana eso te lo premiará el Eterno. no la intención. Roe, es que tuve la intención de venir a Shabbat en la mañana pero surgió esto y esto y resulta que no son cosas importantes. Entonces, el Eterno no te bendecirá igual. Y después, tú te puedes estar preguntando en la semana por qué no vendiste lo suficiente, por qué no ganaste suficiente dinero. Recuerden que no es un amor por interés. No. Venimos al Shabbat porque reconocemos que el Elohim hizo los cielos y la tierra en seis días y el séptimo reposo. Y todos nosotros estamos acá gozosos, gozosos, muy gozosos. Ahora, ¿cómo debemos de servir a Elohim? Bueno, yo te tengo que poner el ejemplo. No soy la... Hace mucho tiempo yo puse una frase en uno de los apuntes que hice hace muchos años y le puse así. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Y eso se me quedó grabado. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Ahora entiendo por qué el Eterno me permitió escribir eso. Uno, para que no cayera en orgullo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Entonces, el Eterno nos bendice a cada uno con una porción. Ahora, decía yo que te tengo que poner el ejemplo. Bueno, de la intención, pasó a la decisión, a la acción. Entonces, se debe de notar en mis miembros exteriores, en mis manos, en mis pies. Entonces, el servicio a Elohim debe de ser, número uno, con vigor, con vida, pues, con vigor, con vigor, que se note que estoy exaltando a la vaca dos. Que se note que yo reconozco que Él es el Todopoderoso. Ahora, el número dos es que yo esté decidido a mantener ese vigor. es decir, esa fuerza por exaltarle a Él. No se puede, yo mencioné esto, porque se aprende de todos. Un hombre puede llevar a un caballo a un bebedero, pero ni cien hombres pueden hacer que tome agua el caballo. Entonces, durante todos estos años se les ha dicho exalta al Eterno como Él se merece. Vamos, vamos, todos a danzar. Pero solamente los que tienen vigor para hacerlo, amor para hacerlo, lo hacen. Los demás serán llevados. A ver, ven, danza. Pero el pueblo de Israel no necesita que se le diga que dance. Él danza, él aplaude y grita porque sabe a quién está adorando. Aleluya. Entonces, uno, con vigor. Dos, decisión. Y tres, con corazón íntegro. Si yo sirvo con corazón íntegro, y tú lo haces, vamos, estamos exaltando bien al Eterno. Ahora, empecé con la intención, la decisión, ya, me decidí a actuar, se guarda el Shabbat, centra los pactos, te cubres la cabeza, hermana. entonces se pasó de la intención a la decisión. La decisión ya está tomada, ya nada más falta actuar. Intervienen las manos y los pies, de hecho, interviene todo el cuerpo. bueno, pero, tú tuviste la intención de exaltar, decidiste exaltar, y estás actuando ya para exaltar. pero si actúas sin fuerza, sin vigor, quiere decir que tu decisión no es del todo corazón, te repruebas, es un corazón que no está íntegro. Los hermanos cuando pasan a Jalel, cada uno de los músicos, ellos saben a quién están adorando, y ellos tienen que pegarle duro a los tambores, y los que tienen instrumento de viento, soplar con fuerza, porque si no, darían un sonido incierto. dice el Adana, eso está en Adana. Entonces, se notaría que no están exaltando bien, no tuvieron ni siquiera la intención de exaltar, pero no, no es así, en ellos no es así, lo están haciendo bien, y todos tenemos que hacerlo mejor. Ahora, cuando yo aprendí esto que les voy a compartir, es cuando decidí completamente apartarme del mundo, y mantenerme en santidad. Anoten esta frase, por favor. Elohim da pago hasta por los buenos pensamientos. Elohim da pago hasta por los buenos pensamientos, malos pensamientos, el Eterno lo castigará. Elohim la pagó hasta por los buenos pensamientos. A ver, repite conmigo eso. o menos. Repite conmigo, por favor. Sí, 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 Entonces, sí se pueden mantener pensamientos transparentes, limpios, sí, sí se pueden mantener los pensamientos así, porque depende libre albedrío de cada quien. si tienen o no, a ver, ¿está bien el volumen del traductor? Entonces, sigo. A ver, tiene que, nosotros tenemos que tener buenos pensamientos, y el Eterno premia sus pensamientos, amados Sahin. Ahora, vamos a recibir grande recompensa, anótenlo, se recibe grande recompensa, porque si no, será lo contrario. Entonces, según tú tengas tus pensamientos, dice la Tanaj, el cual tal es, es decir, que la persona es el resultado de sus pensamientos. Ahora, yo ministraba hace tiempo, que si lo más alto en el ser humano es el cerebro, sus pensamientos, y sus pensamientos están llenos de mugre, no están limpios, y eso es lo más alto en el ser humano, ¿qué será lo demás? ¿Qué será lo demás? si eso es lo más alto, te das cuenta, la humanidad está perdida, por eso nosotros en esta congregación estamos haciendo lo posible, porque llega la Torah lo más rápido posible, pero es para el Eterno Yahshua, el esplendor, la gloria, para que se entienda, para los nuevos. entonces cuando te vaya a venir un mal pensamiento por tu propia concupiscencia, trata de quitarlo rápido con el poder del Guajacodis, ahora, es diferente de decir yo si viene un pensamiento de parte de Hasatán, bueno, hay mucha gente hipócrita en el mundo, entonces, Yahweh, él se da cuenta si somos fieles, o somos charlatales, él se da cuenta, nos podemos poner una buena ropa para Shabbat y un buen perfume, el mejor talit o la mejor mitpahat para las hermanas, la cubierta de la cabeza, pueden ponerse todo eso, nos podemos poner todo eso, pero si no tenemos buenos pensamientos, entonces, ante el eterno estaríamos reprobados, al eterno no se le puede engañar, él nos puede decir desde el cielo, eres un charlatán, eres un buen actor, eres una hipócrita, todo eso está escrito acá, la hipocresía, en Ataná, y en pocas palabras estás reprobado, no eres salvo, ahora, nosotros debemos de poner todo el esfuerzo, todo lo que está en nuestras manos, por tomar las mejores decisiones, entonces, si les gusta anotar, por favor, debemos de poner todo el esfuerzo, y todo lo que está en nuestras manos, para tomar las mejores decisiones, entonces, pasa de la intención, a la decisión, y a la acción, pero hazlo ya, porque el tiempo se está cortando, es que no he sabido cómo cortar la pornografía, dicen, hazlo ya, ya, si se puede, es que no sé cómo cortar a esa mujer, estoy hablando de la gente nueva en la Torah, aquella que apenas está conociendo algunas cosas, hazlo ya, hazlo ya, no sé cómo arreglar esos malos negocios, hazlo ya, hazlo ya, el Eterno te está hablando, ahora mismo te está hablando del Abacadosh, él pone palabras en nuestra boca, de los que atalayamos, para que el pueblo, el pueblo haga teshuva, haga arrepentimiento, hazlo ya, si se puede, de la intención, decisión, acción, y recuerda, el Ojin da pago, hasta por los buenos pensamientos, ahora, si da pago hasta por los buenos pensamientos, entonces yo tengo pensamientos buenos todo el tiempo, no pasa por mi mente hacerle daño a otro, no pasa por mi mente envidiar a otro, no pasa por mi mente codiciar, no pasa por mi mente hacer un negocio feo, malo, no pasa por mi mente ver cosas malas en la televisión, no pasa por mi mente esto, esto malo, otra cosa mala, otra cosa mala, otra cosa mala, y entonces se mantienen los pensamientos buenos, ahora sabes, el eterno te va a premiar por eso, decide tener buenos pensamientos, no se trata de que ahora hiciéramos una oración, abacados, me comprometo a tener buenos pensamientos, bueno, se puede hacer, pero el problema es que muchos después no lo hacen, y entonces se maldicen más de lo que están, mejor antes de la oración, actúa, 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 de la intención, decisión, y a la acción, y si se puede, como de que no, si se puede, aleluya, ahora, la confianza en el Elohim, es que nosotros nos debemos de dedicarnos con mucha diligencia, con mucho cuidado al trabajo espiritual y secular, y a nuestro trabajo profesional, bueno, yo tengo confianza en el Elohim, claro que sí, pero yo me tengo que dedicar con mucho cuidado a mi trabajo como médico, lógico, fuera de Shabbat, y a mi trabajo espiritual, tengo que tener mucho cuidado en lo profesional y en lo espiritual, y de esa manera entonces el Eterno bendice, ahora, el Eterno va a bendecir si uno es dedicado en estudio, cada quien en su trabajo diferente, y ciertamente a trabajar en lo secular y en lo espiritual, ahora, nuestro Elohim Yahweh es precioso, el Elohim nos ha informado sobre las buenas acciones, aquí están las mitbots, están los mandamientos, él nos ha informado sobre los mandamientos, que son las buenas acciones, no robarás, no asesinarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, y él nos ha dicho también el pago que tenemos por guardar sus mandamientos, solamente una persona loca, un loco, escoge lo contrario, si aquí están los mandamientos, y él nos dice, esfuérzate y sé valiente y todo lo que tú hagas va a prosperar, estaría yo loco para no cumplir sus mandamientos y que todo lo que yo hiciera no prosperara, en matemáticas hemos aprendido algo sencillito pues, no vamos a hacer una ecuación de álgebra, dos más dos igual cuatro, la Tanaj es algo más, porque si dos más dos son cuatro, ya no pueden ser cinco, pero el Eterno bendice mucho más de eso, si nosotros guardamos bien sus mandamientos, él abre las ventanas de los cielos, recuerden la lección del miércoles, Shemaín, sí, aleluya, y los que no pudieron conectarse o venir el miércoles, escuchen ese tema del miércoles, por favor, es importante que aprendamos rápido, desea yo en matemáticas dos más dos igual cuatro, o puede sumar cinco, no, no va a dar el resultado de cinco, pero en lo espiritual el Eterno nos bendice más, a ver, él nos ha premiado, él nos ha bendecido más de lo que merecemos, es así, entonces se rompió lo de dos más dos cuatro, ¿verdad? Porque para él, él es el creador de las matemáticas, pero él es bondadoso, y eso es lo que tenemos que aprender de Yahweh, Yahshua, si él es bondadoso, yo tengo que ser bondadoso, aquí en la tierra quiere ser bondadoso, entonces, ser bueno con los demás, no molestarlos, exhortarlos, ayudarlos, ayudarlos, ayudarlos hasta económicamente, bendecirlos, porque el Eterno lo ha hecho conmigo, y yo lo tengo que hacer con mis hermanos, esas lecciones están muy claras, y tenemos que aprenderlas y rápido, y yo no puedo detener la bendición, tengo la intención de ayudar a este hermano, veo que sus zapatos están rotos, ya los vi, pero voy a ponerme en oración, en ayuno, a ver qué me dice el Eterno, si le ayudo con sus zapatos o no, no, eso ya, lógico, que se tiene que hacer, sobre todo si él no tiene trabajo, o está enfermo, eso es lógico, tenemos que hacerlo rápido, ahora, cómo somos efectivos en nuestro trabajo espiritual y secular, por qué nos bendice Yahweh, recuerda que estamos hablando de la confianza, en Yahweh, y el tema del día de hoy es las recompensas por guardar su Torah, entonces, cómo me puede bendecir el Eterno, en lo espiritual y en lo secular, limpiando nuestros corazones, eso es todo, limpiando nuestros corazones, entonces, si yo limpio mi corazón, no peco, tengo buenas intenciones, tengo buenos pensamientos, el Eterno me bendice por esos buenos pensamientos, limpiamos más, más, más nuestro corazón, somos más puros, más kadoshim, más limpios, el Eterno nos bendice más, cuando tú no ves la tuya, es porque no has limpiado el corazón, tienes envidia, quieres lo que tiene el otro, tienes codicia, te fijas en la mujer del otro, y si eres casado ya cometiste adulterio, según Yahshua Hamashia, entonces, ¿cómo vamos a tener bendición si no limpiamos nuestro corazón? Porque esto lo he oído muchísimo en el mesianismo, oh, yo confío en Yahweh, yo confío en Yahweh, Él me proveerá, Él me sanará, Él me dará trabajo, dinero que necesito, pero tiene un corazón sucio, ¿cómo lo va a bendecir? Sus pensamientos son malos, dice en Isaiah, que se quita, limpio, limpio los malos pensamientos, está escrito, entonces, es que es real, el Eterno quiere que limpiemos nuestros pensamientos, bueno, el Eterno nos dio la información, aquí tienes los mandamientos, hijo, o hija, tú tienes los mandamientos, elige, la vida o la muerte, pero si tú eliges guardar mis mandamientos, este será el pago, porque tú lo realices, es algo hermoso más de lo que nos podemos imaginar, cumplimos sus mandamientos y nos paga, tú estás aquí en Shabbat en la mañana, él te va a pagar por ello, él te va a pagar por ello, amado A, que estás en Australia, en Japón, y que es otro horario, te desvelas, para nuestros hermanos de Europa, les saludamos con mucho amor a todos, y a todas en el nombre de Yahshua Mashiach, y él ve el esfuerzo que estás haciendo por conectarte, porque de la intención, pasaste a la decisión, me voy a conectar, y pasaste entonces a la acción, conectaste los cables, etcétera, de la computadora, y él te va a bendecir por eso, tremendo, ¿verdad? y en un momento más, los hermanos en Europa, entregarán el Shabbat, en este servicio, de nosotros en la mañana, ya se irán a cenar, y tal vez muchos a dormir, nosotros aquí iremos a comer, y por comer, tu torta, tu alimento grandotote que traes, con gozo en Shabbat, no prendiendo fuego, no trabajando, él te va a premiar, es hermoso el abacador, ¿es así? bendito es él, bendito es él, nadie como él, bendito es Yashua HaMashiach, aleluya, bendito es él, él es bueno, él les va a premiar porque tocan bien, porque cantan con esfuerzo, él es bueno, pero recuerden, los pensamientos limpios, aleluya, ahora, la elección, está en nuestras manos, siempre la elección, va a estar en nuestras manos, no, fíjense muy bien lo que voy a decir, no se vaya a confundir, mucha atención, no, la decisión, siempre va a estar en nuestras manos, no en las manos de Elohim, nuestra vida, está en las manos de Elohim, nuestras decisiones, no, entonces, a ver, la elección, está en nuestras manos, porque si no, vamos, si no, estuviéramos muertos, no tendríamos libre albedrío, vamos, explicaré así, si Elohim, decidiera por nosotros, decidiera por nosotros, no seríamos, merecedores del pago, anótalo tal cual, así, así creo que quedó mejor, si Elohim, decidiera por nosotros, no seríamos, merecedores del pago, y voy a agregar una palabrita, entre esta frase, si Elohim, decidiera por nosotros, no seríamos, ni, merecedores del pago, por hacer el bien, entonces, para los que piensan, que no tenemos que hacer nada, que no existe libre albedrío, lógico que ya lo expliqué eso, Elohim sabe todo, repite conmigo, Elohim, sabe todo, pero yo, tengo libre albedrío, y yo escojo seguir la Torah, entonces, a ver, pensemos, para los que piensan, no, no tenemos libre albedrío, ellos dicen así, Dios sabe todo, no tenemos libre albedrío, si yo me muevo para acá, es porque ya lo sabía Elohim, si Elohim ya sabía, que te ibas a mover para acá, o para allá, él lo sabía, él sabe todo, pero fue tu decisión, porque si no, entonces no diría, pongo delante de ti, la vida y la muerte, los tenemos libre albedrío, ahora, ustedes anotaron esto, si Elohim decidiera por nosotros, no seríamos ni merecedores del pago, entonces, ahí se demuestra que si hay libre albedrío, porque, a ver, a ver, explico, que chiste tendría, o que significado tendría, que Elohim dijera, muévete para acá, ahora, muévete para acá, tú no piensas, tú eres un robot, muévete para adelante, mueve para atrás, ahora, un brinquito, ahora, otra vez acá, ahora, aquí está tu pago, lo hiciste muy bien, ¿tendría sentido? No, no tendría sentido, él sabe, que vamos a escoger, él sabe, quienes van a ser salvos, y quienes se condenarán, él lo sabe, claro que lo sabe, pero él, nos dio libre albedrío, y el hecho de saber los resultados, lo expliqué, en el cosmos, el hecho de saber los resultados, no implica que no tengamos libre albedrío, entonces, tú te mantienes derechito, en la Torah, el Eterno te dio a escoger, y el Eterno, entonces, te premio, y en este Shabbat de la mañana, hoy, te dijo, quítate esos malos pensamientos, ¿a qué hora lo dijo, Roe? Elohim, él habla a través de sus siervos, bendito es él, yo me pongo a orar, y a ayunar, y le digo al Eterno, ¿qué quieres que yo le diga a mis hermanos? Y entonces, yo tengo que anotar, porque son muchas ideas, y si no se me olvidan, y tú vendrías al Shabbat, ¿qué le dijo, Roe? ¿o cómo, cómo, qué debo de aprender? Yo no sé, ¿se me olvidó? Y el tonto, rascándose la cabeza, no, tengo que ponerme a anotar, a veces vienen ideas en la madrugada, y entonces, bajo al consultorio, de la casa de ustedes, a la oficina, y a escribir, porque si no se olvida, ¿qué pasó ahí? El Eterno me dio una idea, la intención es hablar, su palabra, su palabra, tengo mucho sueño, ¿cómo me voy a bajar ahorita? ¿Hace mucho frío? No, de la intención, la decisión, la acción, aleluya, ahora ya tienes esa información, bueno, si Elohim, tuviera que escoger por nosotros, entonces, si eligiéramos mal, sería su culpa, ¿verdad? Y entonces, el castigo sería injusto, fíjese bien en lo que estoy explicando, si Elohim, eligiera por nosotros, y dijera, bueno, vas a tomar un camino equivocado, vamos, eso nunca va a suceder, él no va a recomendar algo malo, pero hay excepciones, ahorita lo voy a decir, y entonces, vendría el castigo, ese castigo sería injusto, el paréntesis que quiero hacer, es este, el Eterno ve que la persona, se entrega la idolatría, como hoy, en México, están adorando un muñeco, que es muy feo, mucho muy feo, y lo están adorando, creo que es hoy, no sé, pero vamos, lo están adorando, entonces, el Eterno les da la oportunidad, de arrepentirse, y como no ve que quieren arrepentirse, entonces, el Eterno los voltea, y los entrega a Satanás, eso está en la Tanaj, copa de oro, en mi mano fue Babilonia, dice Yahweh, entonces, en pocas palabras, Yahweh dice, ¿quieres emborracharte con idolatría? ¿no me quieres a mí? entonces, bebe de la copa de Babilonia, y emborráchate, y piérdete, eso está aquí, en la Tanaj, ahora, repito, Elohim, no escoge por nosotros, nosotros somos los responsables, Elohim te dice, que te quites tus malos pensamientos, que limpies tu corazón, que pases de la intención, a la decisión y a la acción, pero va a depender de ti, cuando se empezó esta congregación, en lo mesiánico, amados Aguín, entren a la Brit Milá, eran filas, de varones, entre comillas, un poquito raritos, y entraban, me decían, lo voy a pensar, pero lo dice la Torah, tú ya estás acá, guardas Shabbat, o a medias, pero me lo guardas, lo voy a poner en oración, en ayuno, ¿para qué? ¿para qué? para ver si te conviene, todo lo que dice Yahweh conviene, todo, todo lo que dice Yahweh conviene, Aleluya, entonces, entró el primer varón, y fue un niño, que tenía, y tiene, ahora ya más años, tenía, si no me recuerdo, unos 7 a 10 años, no más, y ese, ese niño, fue el ejemplo, para muchos bigotones, pero maricones, aunque se oiga así, no importa, y ese niño, yo fui a orar por él, este hermano, el ángel, fui a orar por él, a su casa, y le dije, yo te bendigo, en el nombre grande, Yahshua Mashiach, por haber tomado esa decisión, no lloró para nada, tremendo, ¿no? varones, eso es lo que necesita, el Eterno, varones y mujeres de verdad, ahora, paso a otra cosa, nosotros, debemos de fortalecer, todos nuestros miembros, con ejercicio físico, para poder, rendir mejor al Eterno, los hermanos de Halel, tienen que ensayar, eso es parte, de su ejercicio físico, entonces, nos debemos de fortalecer, para cumplir bien, los mandamientos, eso es algo, también, que tenemos que tomar, en cuenta, no podemos pasar, de la cama, de dormir, a comer, y a la cama, y así, no, tenemos que, que estar activos, independientemente, del trabajo, tenemos que hacer ejercicio, todos, porque si no, entonces, los músculos, se atrofian, en el Salmo 119, el Rey David, ya había decidido, obedecer a Elohim, en todo, él ya había, por lo que hemos leído, él ya había, decidido, seguir a Elohim, en todo, obedecerlo, en todo, entonces, le dice, a Elohim, guíame, aquí está, guíame, por favor, y guardaré, tus mandamientos, él nos ha, él nos ha dado, su guianza, Yahshua HaMashiach, la Torah viviente, Yahshua HaMashiach, la Torah escrita, y luego, dijo el Rey David, abre mis ojos, y miraré, las maravillas, de tu Torah, y es que, su Torah, es hermosa, nos gozamos, en cada Shabbat, porque es una fiesta, semanal, estos que están, adorando, adorando el ídolo, hasta dentro, de un año, les toca otra vez, y para ver, ese fantasma, horroroso, pero nosotros, no, estamos en Shabbat, Verdat Hashem Yahweh, primeramente, el Eterno Yahweh, en ocho días, estaremos acá, Aleluya, Nuestra meta, no debe ser, lograr, honor, o que nos reconozcan, anótenlo, nuestra meta, no es, lograr honor, o adquirir, poder sobre otros, sino servir a otros, es muy diferente, esto lo tendrían, que tener en cuenta, todos los que hacen negocio, con la palabra del Eterno, entonces, yo digo así, mi meta es, servir a otros, mi meta no es, lograr honor, o ser reconocido, no, sino servir al Eterno, y servir a los hermanos, entonces, nosotros ponemos la confianza en el Elohim, y entonces, servimos como Él quiere, ahora, anoten esto, porque lo dijo Yahshua Hamashiach, Yahshua Hamashiach nos dijo, que si mantenemos, en secreto, nuestras buenas acciones, seremos recompensados, lo repite, lo voy a repetir, Yahshua Hamashiach nos dijo, que si mantenemos, en secreto, nuestras buenas acciones, seremos recompensados, y voy a poner un ejemplo claro, si yo quiero bendecir, un hermano acá, le hablo en privado, a la oficina, y lo bendigo, hago una oración, y si necesito dinero, lo bendigo, y ya, nada más se tiene que entrar, él y yo, yo no voy a salir acá, y decir, ¿saben qué? bendije a este hermano, le regalé sus zapatos, o necesitaba unos lentes, y se los regalé, no voy a decir eso, no, porque pierdo la recompensa, pero antes de pensar, en perder la recompensa, yo quiero seguir las enseñanzas, de Yahshua Hamashiach, y entonces como resultado, viene la recompensa, pero si lo anuncio, entonces es muy, muy dado en la gente, que quiere anunciar todo, Yahshua Hamashiach dice, cuando hagas ayuno, lávate, úngete, y no lo anuncies, a son de trompeta, porque si no, no tendrás, no tendrás recompensa, entonces todo lo que tú hagas, manténlo en secreto, el Eterno te va a recompensar, si se escuchó, si se escuchó, cuando tú compartas tus alimentos con otro, hazlo, comparte tus alimentos, con otro hermano, otra persona que venga de visita, etc., compártelo y se acabó ya, y tendrás recompensa, mucha recompensa, ahora voy a decir algo también importante, todo desde luego es importante, anótenlo, cuando el Elohim realiza un milagro, cuando el Elohim realiza un milagro, vamos a suponer, una sanidad, una liberación, por intermedio, nuestro, debemos considerarlo, como un favor para nosotros, cuando uno piensa así, hay recompensa, lo voy a repetir, cuando el Elohim realiza un milagro, una sanidad, una liberación, por intermedio nuestro, debemos considerarlo, como un favor para nosotros, a ver, leanlo por favor, Amen, entonces, tú estás acá, un ejemplo, y el otro hermano, o la otra persona está acá, entonces, el Eterno, permitió que con una oración tuya, Yahweh mismo sanara a esta persona, la liberara, y es una bendición, para esta persona, pero es un favor para ti, es un favor para mí, porque nos está permitiendo, ser parte de esa sanidad, nosotros no sanamos, pero nos está permitiendo, ser parte de los milagros de Él, de Yahweh, entonces, eso es un favor para nosotros, y la gente no lo ve así, muchos oran, por los enfermos, y el Eterno lo sana, porque es bueno, y la persona cae, en orgullo, quiere honor, quiere ser reconocido, por eso decía yo, que mi meta no es lograr honor, o lograr poder, sino servir, entonces, si el Eterno, voy a hablar ahorita, de mi persona, si el Eterno me usa, que yo ore, Él bendice a otra persona, eso yo lo considero, como un favor, de Yahweh para mí, porque me permitió, intervenir en eso, aunque soy indigno, entonces, cuando a ti te use, para liberar a otra persona, de demonios, o para la sanidad, Yahweh, te está haciendo un favor, tú, o yo, no le estamos haciendo un favor, a Él, ni a la persona, estamos sirviendo a la persona, pero, es Yahweh, el que nos está haciendo ese favor, a ver, explico, aquí hay varios, varias personas, varios mesiánicos, pero te escogió a ti, para hacer oración, y que Yahweh, sanara a esa persona, es un favor para ti, o para mí, porque Él podía decir, hazte a un lado, a ver, ahora este, y entonces, este ora, y el Eterno lo sana, entonces, ¿se entiende que es un favor? es un favor, cuando pensamos así, entonces, el Eterno, se agrada, y viene la recompensa, ¿si se entendió? pero la mayoría, de los mesiánicos, no hacen eso, no digo que todos, pero la gran mayoría, sí, piensa así, oré, y se sanó, te hizo un favor, Yahweh a ti, no, se lo hizo al otro, porque estoy al ministrado, no, te hizo un favor, al escogerte, a ti, a ver, analicemos esto, ¿es así? ¿es así? te hizo un favor, una bendición, escogerte, para tocar un instrumento, y muchos, dicen que mesiánicos, se hacen retratar, en sus discos, con el pelo todo suelto, muy acá y allá, los grandes artistas, ¿no? pobres locos, porque esos son, el Eterno nos hace un favor, bendito es Yahshua Mashiach, entonces, no caer en orgullo, ni recibir halagos de la gente, porque de lo contrario, se va a arruinar todo, no habrá pureza en nuestro corazón, se arruina la acción misma, y se pierde la recompensa, voy a explicar, y con esto termino, si yo caigo en orgullo, por una sanidad, por una liberación, por una administración, y entonces, que me gustara recibir halagos, esto arruina todo, para empezar, no tendré yo pureza, se arruina la acción misma, porque la intención, fue decisión, y pasó a la acción, pero para recibir elogios, de lo que ministra su nombre, y entonces, se pierde la recompensa, y ya no hay recompensa, se pierde la recompensa, ahora cierren su Tanaj, por favor, amados, aquí, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua Mashiach, porque él es bueno, porque él es bueno, y su rágen es para siempre, y su gracia endures para siempre, dejen su Tanaj, por favor, pónganse cómodos, bueno, muchos están muy cómodos, porque están hasta durmiendo, algunos de ustedes están dormiendo, creo que no, creo que hoy nadie se durmió, pensaban que la recompensa, era un cheque de un millón de dólares, pensaban que la recompensa, era un cheque de un millón de dólares, el Eterno nos bendice en todo, y por todo, él es bueno, él es precioso, él es hermoso, ahora vamos a hacer una oración todos, poniéndonos de pie, aleluya, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua Mashiach, no hay nadie como él, ten muy en cuenta, estudiar este tema otra vez, pero apenas voy en el disco 3, y son 600, bueno, lo que puedes hacer es, lo que hacen muchos hermanos, escuchan dos audios diarios, y de esa manera van avanzando, porque hay mucho que estudiar, mucho, mucho que estudiar, entonces vamos a hacer una oración, pero bien conscientes, yo sé que muchos si estuvieron despiertos, y siempre están despiertos, porque siempre adoran a Yahweh, aleluya, Abacadosh, tú me has dado libre albedrío, yo decido, tener buenas intenciones, tomaré decisiones acertadas, y actuaré, guardando tus mandamientos, he aprendido hoy, que tú bendices, que recompensas, hasta por los buenos pensamientos, por lo tanto, yo me comprometo, a tener pensamientos sanos, Abba, ayúdame, ayúdame a lograrlo, esta oración es porque hay muchos, que son más débiles, que otros, y otros son más fuertes, tenemos que tener Rajen, como el Tupo Rajen de nosotros, Abba, Abba, toda la va, por tus recompensas, ahora entiendo, que cuando tú me usas, es un favor, el que recibo, de parte tuya, yo te agradezco, con todo mi corazón, que te hayas fijado en mí, para cantar, para aplaudir, para transmitir, para estar en el sonido, para danzar, para servirte en los ministerios, para salir a las calles, y compartir tu bendita Torah, yo sé que es un favor, de parte tuya, haberme escogido, es una distinción, y un honor, servirte a ti, Elohim de Israel, en el nombre grande, de Yahshua HaMashiach, Amén, de Amén. 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 Amén.